Chicos, el día de hoy he encontrado una manera de poder subir de nivel muy rápido, para que así todo el mundo llegue a nivel 200 rápidamente. Y lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si te gusta alguna de las skins de la tienda de Fortnite o planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código recargado 77 en la tienda de Fortnite, para así poder aparecer en un siguiente video. Tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Lo primero que tienes que hacer es colocar el siguiente código en la sección de código de isla. Que viene siendo este código, espero te lo memorices y no, de todas maneras te lo dejaré en la descripción de este video. Dale a Enter y vamos a darle a jugar. Este código se supone que es un mapa de uno contra uno. Pero como ya saben, la mayoría de este tipo de mapas te ayudan a ganar experiencia muy rápidamente. En cosa de 10-15 minutos en este mapa podrás ganar 200.000 de experiencia aproximadamente. Y te lo voy a comprobar a continuación. Por cierto, desde que se filtró esa skin, he querido saber qué opinan de la misma. Porque yo cuando me enteré que se filtró y vi que estaba muy chida en las imágenes, a mí me gustó bastante. Pero sí me gustaría saber ustedes qué opinan de la skin. ¿Les parece buena? ¿Les parece mala? Coméntenlo. Ahora, una vez apareciendo en este mapa, lo que tienes que hacer es dirigirte para acá, a este muro del lado izquierdo. Fíjate bien. Aquí vas a poder encontrar un botón secreto que dice interactuar. Dale ahí. Y después de eso, aparecerás otra vez aquí, pero ya empezarás a recibir experiencia poco a poco. O sea, ese botón te ayuda a conseguir experiencia ilimitada durante toda la partida. Después, lo que tendrás que hacer es dirigirte para acá. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó ahí? Vale, yo pensé que iba a salir volando así, pero no. La mayoría de los mapas sí hacen eso. Vale. Ya una vez que estés aquí, lo que tienes que hacer es dirigirte hacia donde se encuentra este botón de color rojo. Y presionarlo, en pocas palabras. Ahí está. Después, giras para acá y aquí te vas a encontrar con este castillo secreto, entre comillas secreto, porque en teoría está visible ante todos, pero a uno no se le ocurre normalmente irse para allá. Entonces, yo lo que te recomiendo es empezar a construir desde por aquí hasta allá. Fíjate, apenas llevo cosa de un minuto en el mapa y ya llevo más de 2.000 de experiencia. Para que te hagas una idea de lo rápido que podré conseguir experiencia. Y cuando presiones los botones secretos que te voy a enseñar a continuación, ¡Wow! En algunas ocasiones se llega a conseguir 80.000 de experiencia de un jalón. Así que sin duda alguna, valdrá muchísimo la pena. Así que mira, lo que estoy haciendo yo es dirigirme hacia el castillo, pero no a cualquier punto del castillo. Sino que tengo que ir hacia donde se encuentra esa puerta de aquí, ¿ok? Así que vamos a hacerlo todos juntos. Bueno chicos, pues una vez llegando a la puerta de este castillo, tendrás que obviamente traspasar la puerta y llegarás a este sitio. Donde si te fijas bien, aquí podemos encontrar un interruptor en la cual tienes que darle a interactuar. Cuando le des, automáticamente se desaparece el botón, pero si le vuelves a acercar, vuelve a aparecer el botón. O sea, como que está bugueado, pero está medio rarito. Aún así sigue funcionando. Basta con que tú le des una sola vez. Y después de eso, te vas para acá. Te vas para acá donde estoy yo. Y aquí te va a decir que esperes unos cuantos minutos. Fíjate, yo llevo dos minutos aproximadamente en este mapa y ya llevo 10 mil de experiencia. Lo cual es algo bastante bueno, ¿eh? Porque normalmente en una partida normal de Fortnite no se consigue tanta experiencia. Entonces, lo único que tienes que hacer es esperar esa cantidad de tiempo. Y cuando yo termine de esperar, ahorita volvemos, ¿ok? Bueno, chicos, ya esperé los 10 minutos y me sorprende bastante porque en 10 minutos logré conseguir casi 40 mil de experiencia. O sea que más o menos consigues lo que se consigue en la mitad de una partida por estar jugando, hacerte muchas kills y todo eso. Pero bueno, una vez que ya se desbloquea este botón, tendrás que presionarlo de a fuerzas. Y ojo con la magia. ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Ay, papu! ¡Lol! ¡No paro de conseguir! ¡Wow! Conseguí como 120 mil de experiencia así de un jalón, brother. ¡Wow! ¡Qué bueno! 120 mil de experiencia de un jalón. Vale. Después, lo que tendrás que hacer es volver a este sitio de aquí y presionar nuevamente este botón. Que antes era rojo y ahora es verde. Pues ahora lo tienes que presionar otra vez para que se vuelva a hacer rojo. Y se hace de noche. Después, tendrás que volver hacia acá atrás. Y aquí, justamente en este sitio, hay un botón secreto. Entonces, tendrás que obviamente construir. Por cierto, mucho ojo con lo siguiente. Me percaté yo que al parecer este mapa tiene un pequeño bug. Ya que si tú intentas construir desde aquí, te vas todo hacia allá arriba, va a llegar un punto en el que te va a quitar tus materiales y no vas a poder seguir construyendo. Entonces, tienes que desde aquí construir así, todo recto. Bastante recto, 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 recto. Ya hasta que estés por llegar al primer pilar de este sitio. Ya ahí es ahí cuando vas a empezar a construir hacia arriba. Porque si no, se buguea y te quita tus materiales, brother. Mira. Aquí ya me quito todo. Pero bueno. Aquí ya no puedo construir y nada por el estilo. Para que te hagas una idea. Pero aquí tendrás que presionar este botón secreto. Ok. Interactuar. Listo. Ahora tendrás que volver otra vez para acá. Ojo. Bueno. Una vez que tú hayas llegado a este botón otra vez. Tendrás que colocarte de aquí, del lado izquierdo. Fíjate cómo lo estoy haciendo yo. Y vas a tener que construir primero que nada cinco suelos. Pon mucha atención. Porque esto sí está complejo. Y si te puede llegar a complicar muchísimo encontrar un botón secreto que se encuentre hasta allá arriba. Ok. Entonces primero que nada cinco suelos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya aquí a partir del sexto vas a construir 15 escaleras. Uno. Dos. Así. 15 en total. Ok. En total son 15. Ni más ni menos. Después ya que hayas construido las 15. Fíjate. Esta es la rampa número 15. Aquí. Un suelo. O sea como que en el bloque 16 por decirlo así. Un suelo. Después un par de escaleras hacia acá arriba. Después un suelo. Después una escalera. Y después otro suelo. Si lo hiciste bien. Aquí vas a poder encontrar un botón secreto que dice interactuar. Presiónalo. Y esto en teoría te debería dar un poquito más de experiencia. Fíjate. A mí me dio como cinco mil. Seis mil. No. Está subiendo. Está subiendo. Wow. Me dio como diez mil casi. De experiencia. Quieras o no. Es bastante. Ahora. ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? Pues pon muchísima atención. Porque también está medio complicadito. Bueno. Después tendrás que volver a venir aquí. Justamente en este sitio donde se construye. ¿Verdad? Donde se supone que debería comenzar el PvP. Y tendrás que colocarte aquí del lado derecho. Y construir cinco rampas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y aquí un suelo. Aquí. Muy importante que pongas muchísima atención. Porque tendrás que no equivocarte. Para poder encontrar un botón secreto. ¿Por qué? Porque aquí tendrás que construir una escalera. Y esto cuenta como un nivel. ¿Ok? En total tienes que construir doce niveles. ¿Ok? Uno. Luego suelo. ¿Ok? Dos niveles. Cuatro niveles. Perdón. Tres niveles. No sé contar. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Justamente en el nivel número doce. Si es que lo hiciste bien. Encontrarás este botón secreto. Presiónalo. Listo. Y aquí empezarás a recibir más. Varios miles de experiencia. Que quieras o no. Te sirven muchísimo. Ya conseguí como diez mil ahorita. Mira. Conseguí como once mil o doce mil de experiencia. En costa de diez segundos. Quieras o no. Eso se agradece muchísimo Fortnite. Bueno. Ya una vez más volviendo a este sitio. Tendrás que otra vez irte para acá. Una vez que estés aquí. Tendrás que irte justamente en la esquina del lado derecho. Ok. Aquí justamente. Fíjate bien donde me encuentro. Y construir nueve suelos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Y aquí una escalera. Vale. Una vez que hayas construido tu escalera. Esta contará como la primera de diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ok. Y una vez que hayas construido las diez. Aquí construirás cuatro suelos. Uno. Dos. Fíjate del lado derecho. Dos. Tres. Y cuatro. Aquí deberías encontrar un botón secreto. En la cual vas a dar a interactuar. Fíjate. Tengo prácticamente. Doscientos noventa mil. Setecientos de experiencia. Fíjate cuánto va a aumentar. Wow. 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 Wey. Gané por presionar ese único botón. Como veintidós mil de experiencia. Wow. Está rotísimo este mapa. Por cierto. Cabe recalcar que dependiendo de las cuentas que intenten esto. Será más o menos la cantidad de experiencia. Por ejemplo. Si tú intentas este truco. Siendo nivel. Nivel ciento cincuenta. O nivel cien. Posiblemente. Consigas a lo mejor. Cien mil de experiencia menos que yo. Pero si intentas. Este truco. Siendo nivel veinte. Siendo nivel diez. Cinco. O sea. Un nivel más bajo que yo. Yo soy nivel sesenta. Posiblemente consigas cuatrocientos mil. O quinientos mil. Más bien. Depende mucho. Del nivel actual de tu cuenta de Fortnite. Y también. Depende mucho. De si jugaste. Modo creativo. En las últimas veinticuatro horas. Ya que por ejemplo. Digamos que en las últimas veinticuatro horas. Tú intentaste un bug. En otro mapa. Para también conseguir experiencia. Pues bueno. Si tú. Vuelves a intentar este truco. En menos de veinticuatro horas. Pues. El problema es que a lo mejor. No te va a dar tanta experiencia. Porque Fortnite. Pone un límite por día. A todas las cuentas. Entonces. Tienes que dejar pasar por lo menos veinticuatro horas. Desde que jugaste. Tu última partida. En modo creativo. Para que funcione este truco. Y así puedas conseguir. Más experiencia. De todas maneras. Si no quieres esperar. Todas las veinticuatro horas. Inténtalo. Que quieras o no. Te va a ayudar a conseguir experiencia. Y puede ser posible que. Aunque consigas cien mil. Ciento cincuenta mil de experiencia. Te ayude bastante. Entonces. Ya después de esto. Si tú quieres. Puedes dejar a tu personaje ahí. A FK. Si quieres media hora. Una hora. Lo que tú quieras. Yo en mi caso. No quiero esperar. Porque tengo que seguir editando videos. Etcétera. Etcétera. Entonces. Vámonos al lobby. Para que ustedes vean. Cuántos niveles llegué a subir en total. Ojalá. Por lo menos unos dos. Tres. Ojalá. Porque a lo mucho me tardé. Media hora en este mapa. A lo mucho, brother. Wow. Subí cuatro niveles. Si no. Porque normalmente consigues un. Cinco estrellitas. Con cada nivel. Si, si, si. Cuatro niveles subí. Era nivel sesenta y uno. Ahora soy nivel sesenta y cinco. Wow. Pues esto. Quieras o no. Subir cuatro niveles. En media hora. Es bastante. No cualquiera lo logra. Y si lo intentas. En una partida normal. De forer a terroyal. No lo vas a lograr. Entonces. Quieras o no. Esto se agradece muchísimo. Así que ya saben chicos. Dejen su like. A este video. Si les sirvió. Y también. No duden en compartirlo. Con sus amigos. Para que ellos también se enteren. De este mega truco. Para poder subir. Cuatro o cinco niveles de experiencia. En cosa. De treinta minutos o menos. Así que. Inténtenlo. Para así poder avanzar. En las recompensas. De este pase de batalla. De la temporada cuatro. Que está chulísimo. Like a este video. Si opinas lo mismo. альным. ChorIopage.